La verdad es que ha sido un partido que tenía que haber ganado para sacar los 3 puntos y mirar hacia arriba, pero bueno, nos quedamos con el empate y hay que seguir trabajando. Sí, la verdad es que ha sido una falta que tenía que aprovechar y la portería ha sacado la mano y una parada buena. Pero bueno, yo veía el gol, pero bueno, había que seguir y ya está. La verdad es que era, como me dices tú, sacar los 3 puntos importante para mirar hacia arriba y ahora el padrón habrá que trabajar las cosas que mal hacemos y seguir trabajando y recuperar a la gente de cansancio y de las lesiones. Sí, la verdad es que estaremos un poco pendientes de los resultados de los demás, pero la verdad, como he dicho yo, que al final tenemos que mirar nosotras por equipo y mirar para arriba. Si pinchan, pues bien, si no, pues nada, seguir trabajando. Sí, la verdad es que para mí ha sido un empate más justo, tanto por Valencia como por nosotros.